Y este año, pues con problemas físicos, Darrell Brown, ausente de estos Juegos Olímpicos, hubiese sido la confirmación de su enorme calidad el que hubiese corrido aquí. Pero, ayer estaba lesionado el veterano, gran veterano Haile, pues hoy es Darrell Brown el que no está en los 100 metros. Pero está este hombre, Frank Fredericks, en Namibio, ejemplo para los más jóvenes y para los que no son tan jóvenes. Calle número 3, Fredericks, por la 4, Zakari, y por la 6, Collins, que se ha puesto en acción muy rápidamente, igualadísima la prueba, y gana por la calle número 4, Aziz Zakari. El tiempo 10-0-3, que es un muy buen crono, acorde con unos cuartos de final. Vamos a ver si se ha clasificado o no Frank y Fredericks, porque yo creo que segundo ha sido King Collins. No, no le hemos visto... Zakari primero, Collins segundo, tercero Freiter de Jamaica, por lo tanto, Fredericks ha sido cuarto, y no se clasificará, porque tiene el francés Poñón 10-15 de la primera serie, por lo tanto, aquí termina la aventura en el hectómetro de Frank y Fredericks. Saluda a este formidable campeón que es el Namibio.